Y les vamos a presentar una historia que mañana vamos a estar ampliando, vamos a estar profundizando aquí en el noticiero de la gente. Es la historia de Fabiana, una maestra, una docente, una directora de nuestra ciudad que es maestra de una escuela en la isla, en la isla El Espinillo. En épocas en donde tanto se debate la asistencia perfecta de si faltan o no faltan los docentes, bueno, Fabiana tiene algo para decir, porque todos los días va a la isla a dar clases y pone su propia canoa. Mirá. Soy la directora y maestra de la escuela de la isla El Espinillo, que queda frente a la ciudad de Rosario, la 1139. Bueno, para poder cruzar a la escuela nos vimos en la necesidad de adquirir una embarcación con mi esposo, con mi pareja. Nos costó mucho después conseguir el motor porque tuvimos que sacar un crédito. Los dos, sacamos un crédito cada uno. Está tan cerca la proximidad de la ciudad, pero está tan lejos porque es otro mundo. Uno llega acá y el contexto te envuelve, el río mismo. Cada vez que llegamos nosotros nos depara algún otro posible escenario, que hay una rama o que se cayó un árbol. Y eso te va haciendo a que ya desde que llegamos, desde que cruzamos, que va a ser diferente. La escuela es un lugar muy atesorado por toda la comunidad porque es la presencia del Estado en la isla. No hay otra presencia más cercana salvo una comisaría en el Charihué, que para el que conoce está muy lejos de acá, está frente al Monumento a la Bandera. Nosotros estamos frente al Puerto Norte. Nos arremangamos todos, todos somos necesarios en cada uno de su función porque la hacemos toda la escuela, es imposible hacerla sola. Es una escuela muy física, como digo yo siempre, porque hay que ponerle mucho al cuerpo. Acá se cae un árbol, se cae un tejido, entra un animal, hay que sacarlo, se rompe algo, casi todo es de peso. Así que bueno, eso también hace a las personas que estamos acá. El camino me trajo hasta acá y es lo que quiero hoy, es a lo que apuesto. Hacerlo con pasión, le pongo todo lo que puedo. Donde puedo poner algo de mi granito en la escuela, lo puse. Una historia conmovedora, la historia de Fabiana, una historia de superación, de mucho esfuerzo, que mañana te vamos a estar contando en profundidad acá en el Noticiero de la Gente.